¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos un día más a mi canal, por si no me conocen, yo soy Sofie y hago videos de anime y el día de hoy vamos a estar reaccionando al capítulo número 9 de Chainson porque recordemos que se quedó súper súper loco y muy así como todo hecho un desastre en el capítulo pasado entonces yo no tengo ganas de hacer esta intro muy grande, yo lo único que quiero es ver el capítulo y saber qué pasa así que sin más chécharas, cierro el hocico y comencemos Ahora sí muchachones, vamos a darle a ver qué onda ¡Ay no! ¿Por qué nos vuelven a mostrar? Oigan, y yo siento que ese pinche personajito dejó que se consumiera Jimeno para recién destruir al mono ese porque siento que lo pudo haber destruido desde un inicio pero nada más estaba esperando a que se terminara de consumir la pobre porque lo pudo haber detenido de antes y yo supongo que si mataban al mono antes pues no se comían a Jimeno por completo ¿no? ¿Le pasó algo en la uña? Supongo que será como lo de Aki que cada vez que utiliza al lobo se le come algo ¿Pero una uña? No, muchachos Oigan, es cierto que Power no está Sigue vivo el demonio, la mano Bien, 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 despertaron a Denji No, lo que te perdiste, bebé Sí, 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 sí ¡Oh! ¡Oh! ¡Uy, la banda sonora! Vamos Aquí está, pero Aquí está Que no se entiende qué acaba de pasar, ¿eh? Y pobre, 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 pobre Vamos ¿Esos también son como una organización? Los Bájense a la rubia, me cae mal Oigan, ese es igual que Denji, ¿no? Porque dijeron de que no era ni humano, ni demonio Lo mismo que dicen de Denji No, 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 no Pero son personas randoms Se ven como gente Común y corrupta ¡Ay Dios, ay Dios, ay Dios, ay Dios! ¿No creo que le importe? ¿O sí? ¿Sí saben de compañerismo esta gente? ¡No, no! ¡No, no, no! Es muy rápido ¡Oh! ¿Me estás? O sea, me veía venir que no le iba a importar la palabra compañerismo Pero los partió a la mitad a los dos ¿Qué? ¿Qué? Oigan, yo pensé que este capítulo le iba a bajar revoluciones Y como que se iba a arreglar todo el desmadre que se armó en el pasado O también está lastimado ¿O no? No sé Igual de basura que su abuelo Es que... Es muy surreal todo muchachos Es muy surreal todo O sea, no tenían un plan de contingencia por si algo así llegaba a pasar con el demonio de las armas ¿O es que...? ¿O es que...? ¿Nunca se imaginaron algo así? ¿Y...? ¿Pero...? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Porque en teoría Makima es una... ¿Y estos...? No... No, no... Entreguiciste... No... No se me v�ore... No se me dijeron que es un acto de anterioridad Tu te deciras no me mataron ¿Ya? ¿Por qué? No se me... No se me dijeron que el rey no me... No se me dijeron que... No se me dijeron que... No se me... No se me dijeron que... ¡No se me dijeron que te este rey no me diga! No se me dijeron que tanto... ¿Tienes que estoy confundida...? Necesito muchas clans... Que supongo que nos darán más adelante ¿Qué? Ok, entonces ¿Nadie sabe de lo que sea Que sea Makima? Porque humano no puede ser Le dispararon de entre medio de los ojos Literalmente en la frente Que parece que la gente De la organización tampoco sabe Lo que es Makima ¿Será por eso que se sintió Como tan Identificada con Denji? No lo sé Igual me gustaría Verla pelear y saber que tan rota está Igual y se bajó a esos tipos Que eran como que solamente con las armas Y así, pero Pero les dejó tremendo Makima La hacedora de donas No se bajó a esos 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 Esta mujer cada capítulo se me hace más interesante Esta mujer cada capítulo se me hace más interesante Me sorprende que el demonio de las armas tenga como toda su organización también Tiene mucha gente con él Y están como bien organizados y todo ¿Qué? ¿Qué? Ay Dios Me di escalofríos Pero si Makima está hasta el otro lado del mundo, ¿no? ¿Qué está pasando? Tengo la piel chinita, Dios Tengo miedo Tengo miedo de sentirme extraña Y que Makima me haga así Y me aplaste, ¿saben? Como una chinche Oh, es un secreto Para los más altos mandos como que no Los demás no saben con qué demonio pactaron Con solo saber los nombres Y son como sacrificios a los que llevaron ¿Qué? 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 ¿Valieron mami? Las kills que se acaba de hacer Makima No le tomó ni 10 minutos todas las kills que se acaba de hacer Pero dejó vivos a los más fuertes, ¿no? ¿Y ni siquiera necesitas... Lo del poder de Makima Para que incluso la rubia huya ante el poder de Makima Que se veía muy chota la rubia ¿Koveni? ¿Está viva? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡A su amigo sí lo...! ¡No! ¡El pana! ¡Ay, sí se lo bajaron, muchachos! ¡De verdad! ¡Pero Kupini! ¡Estos están rotítimos! ¿De dónde salieron estos huevos? ¡Pero Kupini! ¡A su amigo! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Qué? 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 Me tienes que estar ¿Quién es ella? ¿Y dónde está Coveni? ¿Quién eres? ¿Y por usarte de escudo ahora, no? Un poquito, tal vez ¿Se está riendo? No, no, es que Vio morir a alguien delante de sus ojos Está... En shock, supongo Sí, 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 está Es que literalmente entró en un mood Que ni ella misma se reconocería ya Pero es que le mataron al pan en sus ojos No, bebé Oigan, qué arte, eh Qué arte esta escena de no saber Porque su llanto suena entre risa y llanto Entonces le da más... Es aura creepy a esto Y de que realmente está histérica y choqueada ¿Saben? Porque no sabe si reírse, si llorar No se entiende a sí misma Pero no, un aplauso La Sophie del pasado necesita tragarse sus palabras Del capítulo donde apareció Coveni Y hace un plan de ¿Qué hace esta piba acá? Si no tiene madera para ser Devil Hunter Y luego yo diciendo Después de saber el pasado de Coveni Fue como, ah, bueno Ahora se entiende, ¿no? O sea, está obligada aquí Pero bueno, ¿no? Como carne de cañón Casi, casi por estar Por estar ahí Porque no tiene otra opción Pero literalmente aquí Se desconoció completamente O sea, ni tú, ni yo Ni absolutamente nadie sabía Quién estábamos viendo Agarró, se paró de huevos Contra los otros dos Que estaban rotísimos Hizo que se escaparan Te los arrinconó Porque tuvieron que huir de Coveni Literalmente Shane son puras sorpresas, ¿eh? Pero las bajas eran reales Seguía teniendo fe De que en este capítulo Nos dijeran que todo era Byte Y que nadie murió Te va Te va Ya, después de ver La masacre que hicieron Con todos los de las secciones especiales Todos siempre andan bien navajeados Nada, no También la agarraron por sorpresa Oh, ya no es parte No entendí si le quiso preguntar Qué tanto sabía de la situación Ahora O sea, de qué es lo que pasó O si ella estaba enterada De que esto iba a pasar Pero no Porque la agarraron por sorpresa No tenía nada No podía Amigos, es que cada vez que piensas Normalmente yo sigo acá Normalmente yo sigo metida en que No lo sé, no lo sé De tanto ver Shonen esto se me hace tan Raro, ¿sabes? Porque no sigue El camino habitual Normalmente después de un capítulo súper desmadrante El siguiente suele calmarse Y arreglar todo el desmadre que se hizo en el anterior Aquí se calma un poquito Pero no nos arreglan nada, o sea, literalmente Nos dicen que la gente que se murió, bueno, sí se murió Bye, ya está y listo No es que, ay no, era bye, no lo vimos Entonces sí está todos vivos Y todos bien, todos sanos, no, literalmente La gente que se murió, se murió El panita este que recién había entrado, sí se murió La única que sobrevivió ahí fue Coveni Y pues ya vimos Coveni God La que se tiró en la última parte Pero, nada Los que les hicieron kill Pues kill de verdad Y poco más La verdad que cuando Makima utilizó su poder Sentí un escalofrío por toda la espalda Y la piel se me puso así como súper chinita Vaya poder badass O sea, literalmente Te hace así como plastilina Y ya está Te hiciste puré en dos segundos No sé Yo justo quería ver el poder de Makima Pero cuando me lo dieron No supe cómo reaccionar Porque Lo hicieron Kepchuk Todo muy loco Igual quiero ver más No sé qué tan sádica me hace eso Pero igual quiero ver más del poder de Makima Y otra cosa interesante Es que para que Makima pueda utilizar su poder No necesita sacrificar algo de ella misma En el sentido de que no Como los demás que tienen contratos Que pues les cuesta algo a ellos Sino que sacrifica las vidas de otros A cambio de poder utilizar su poder O según yo eso entendí Porque cada uno que iba diciendo el nombre De los que estaban en el otro lado Pues iba cayendo, iba cayendo, iba cayendo Entonces eso es lo que yo entendí Igual si me explican algo mejor más adelante No me spoilean Porque pues ya saben que yo no me leí el manga Entonces no tengo ni idea de realmente cuál es su poder Otra cosa que sí tengo muy muy en claro Y estoy segura Es que Makima no es humana definitivamente Tal vez eso explica por qué no tiene que sacrificar una parte Es que no sé, no sé Es una mujer que me genera mucha incertidumbre y misterio Y quiero más de Makima La neta siento que es de esas mujeres que te atrae Porque es muy misteriosa Y quiere saber qué más, qué onda, qué pedo con ella Entonces pues nada, capitulazo Buenísimo también Y ahora vamos a escuchar el ending A ver qué onda Ximeno No, amigos Este era el ending triste que yo me esperaba en el capítulo anterior Nos lo pusieron aquí Música Vamos, a ver. Es Cyber, muchachos. No puede haber decepción. Esta mujer canta con mucho sentimiento. Eso es lo que me pasa con ella y con Lisa. Se les escucha mucho el sentimiento en la voz. Y eso me gusta mucho. ¡Ay, Dios! ¡Makisma! ¡Ay, Ximeno! ¡Uy! Cómo cae ahí la canción. Me gustó mucho ahí cómo le bajó. Tras. Y ahí de nuevo. Más, más y más. Va cayendo. Es que este ending es el que yo... Siento que si me hubieran puesto este ending con la voz de Aymer en el capítulo pasado. Siento que me hubiera puesto a llorar aquí como si Ximeno la conociera de años y fuera mi pana de toda la vida. Porque literalmente la voz de Aymer te transmite mucho. Y la canción está muy bonita. Muy sentimental. Y no sé. Tiene ahí algo. Algo. Entonces como que yo siento que si me lo hubieran puesto en el capítulo pasado yo se hubiera chillado. Igual me gusta que tengamos como dos endings por así decirlo de despedida a Ximeno. Pero nada. Enamorada de esta última parte de la canción. Creo que es mi favorita. Como que del coro a la segunda mitad me gusta muchísimo más. Y bueno, visualmente, arte. Un cine. Me atraparon visualmente como siempre con mapa y el visual de los endings. Pero nada muchachones. No sé qué más decirles. La verdad es que ya el capítulo me dejó sin palabras. Yo no sé si esperarme esto todos los martes de Shainsaw de hora en adelante. O si las cosas se van a calmar. Porque mucha gente me decía como bienvenida al universo de Shainsaw. Como que ya se acabó la introducción y ahora sí empieza como es realmente Shainsaw. Lo cual me da mucho miedo porque me hace pensar que es un anime muy oscuro. Pero pues nada. Igual ustedes díganme acá abajito qué les pareció el ending de Aimer. A mí es de mis cantantes favoritos así que mucho no les puedo decir. Pero ustedes acá abajito más objetivamente díganme qué tal les pareció. Les pareció bonita la rola. Les pareció buena. El visual qué tal. Díganme qué tal les pareció también el capítulo. Para los que están avanzando el anime conmigo y no se han visto el manga qué se esperan de los próximos capítulos. Así que pues nada muchachones. Recuerden que si el videíto les gustó se pueden suscribir al canal darle click a la campanita para que YouTube les avise cada vez que se suba un video nuevo. Y eso estaría todo. Bye bye. All I need is your decision.